¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre digo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Yo soy José Alberto, Alberto Darin. Bueno, no quiero empezar el vídeo sin felicitar a todos los Jordis, Jorges, Jordinas, Jordinos, llámalo como quieras, pero llámalo. Y pues nada, pues hoy estamos aquí. Hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? Sabadey en la esquina. Lo tienes en la esquina, delante del otro kiosco. Otro kiosco, sí. En la esquina, delante tienes una para sacar dinero. Gracias, mucho. Aquí siendo preguntando una cosa, preguntando otra. Pues eso, que nada, que felicidades a todos ellos. Y bueno, pues hoy en Pastrona, especialmente, si hoy fuera un día de fin, o sea, un fin de semana, fuera un sábado o un domingo, pues normalmente las Ramblas, que la carretera, bueno, el paseo principal de la ciudad, pues se llenaría montonazo de personas, pero montón. Es una vía bastante transitada, día de por sí, pero hoy ya sería ya una exageración, al ser fin de semana. Pero hoy, al ser un día, hoy, al ser martes, pues no sé si habrá mucha gente o no. Bueno, yo me imagino que habrá más gente por la tarde, porque normalmente ahí, pues se ve que venden, a lo largo de todo Barcelona, venden rosas, y en las Ramblas, pues ponen, bueno, paseo de gracia, todo eso, todo eso del corte inglés, pues todo eso, pues ponen como stands, y vienen los autores de los libros para firmar. Entonces, bueno, pues me imagino que luego por la tarde tendré que acompañar a la pequeña, a la pequeña de 15 años, a que le pimen dos o tres libros, no sé cuánto se traerá. Primero tendrá que ir al cole por la mañana, y luego por la tarde tendrá que ir por ahí. Entonces, bueno, yo le he dicho, oye, si quieres que te acompañe, te acompaño. Pero bueno, que tampoco, a ver, lo que se quede más que nada por el sentido. Y hoy, evidentemente, pues hoy, un martes, al ser, bueno, pues, hoy es día de paquetería, paquetería significa, como muchos de vosotros ya sabéis, día de coleccionables, coleccionables de todo tipo, todas las colecciones que están a la venta, casi todas, me las han traído. Así que, bueno, hay gente que hace la colección, hay gente que simplemente la compra aparte, hay gente que hace, que tiene la reserva garantizada, es decir, si la reserva garantizada significa que, en el hipotético acaso de que a mí me cortan el servicio, tú imagínate que, por ejemplo, lo que sé, la guerra de la galaxia, no, las naves de la guerra de la galaxia, a mí me cortan el servicio porque se ve que la nave no se vende. Pues mínimamente, mínimamente me llegaría una, que eso sería de garantía, bueno, la reserva garantizada sería, pues, para el comprador que sea suscrito a la colección completa. Entonces, bueno, pues, más que nada que lo sepáis. Y luego, pues, evidentemente ya os, primero, os hablaré de las revistas que mantré hoy, que evidentemente tampoco son muchas, tampoco también se desagradece. Entre ellas, podemos hablar de Telecinco Pasatiempos. Telecinco Pasatiempos ya sabéis que es una revista mensual que va de 3.80, y es un poquito, es un, es un matarrato de pasatiempos de Telecinco. Sería lo mismo que decir matarratos de Telecinco Pasatiempos o matarratos de Pasatiempos de Telecinco. Es lo mismo. Es una tontería lo que acabo de decir, pero bueno, es lo que, yo sé que hay gente que a veces piensa, yo creo que a veces piensa que soy, que intento ser muy graciosillo y que es fatal, pero bueno, oye, es mi manera de ser y, oye, si te gusta, ven y si no, pues mira, bye bye. Y bueno, pues aquí tenéis la revista de Telecinco Pasatiempos, con un montón de lucigramas, entretenimiento, pues para toda la familia. Bueno, pues ya más que nada que lo sepáis que ha salido hoy. Esto lo dejo por aquí. Y luego, evidentemente, la revista por antonomasia de moda, que tenía que salir, que se estaba demorando y que me la han traído hoy, es la revista de la Vogue. La revista Vogue es esta de aquí. Hoy es la revista del mes de mayo. La revista del mes de mayo, que tiene un precio de, ¿cuánto vale esto? 5,50. Tiene un precio de 5,50 y va, la revista está aquí. Y bueno, pues nos habla un poquito de, bueno, pues de moda. En un modo, dice, cosas de chicas. ¿Ves? Aquí abajo dice, cosas de chicas. Y luego aquí, aparte, te regalan una revista de Vogue España, Líderes. Sara Karem, maestra internacional en ajedrez y símbolo global de los derechos de las mujeres. Nuevo reto. Y todo el pack vale 5,50, si no lo he dicho. No, 5, sí, 5,50. 5,50, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? En revista Vogue, Mel de mayo. Más revistas. Luego, bueno, también me trajeron una revista de cocina, pero de cocina de carne. De carne. Simplemente recetas de cocina, pues para hacer, pues, lo sé, pues. ¿Ves aquí lo ves? Es la revista VIP. Es una revista que sale cada, creo que sale cada tres meses. Y tiene un precio de 8,95. Tampoco es que haya mucha demanda, porque normalmente la gente cuando me pide alguna, algún libro de recetas, pues alguna revista de recetas, mejor dicho, pues me coge, pues normalmente las lecturas, el cocina fácil, todo esto. Pero esta es un poco ya especializada en carne. ¿De acuerdo? Es un pedazo de tochón. Hay un montón de recetas. Un montón de consejos, ¿veis? Y tantas páginas como 170. Y ya la tenéis a la venta a partir de hoy. ¿Ves? Aquí pone, dice, señales de humo. ¿Sabes que puedes ahumar casi de todo? Te enseñamos a usar esta técnica con lomo alto o chuleta de sajonia. Pero también con mochadera, ajo o salchicha de hígado. Pues es un tipo de técnicas para cocinar este tipo de carne. Bueno, pues más que nada que lo sepáis, que ya ha salido a la venta. Más revistas. Esta es otra revista de coches. Otra revista de coches que, bueno, pues de tanto en tanto se vende alguna. Porque ya sabéis que la mayoría de revistas ya, pues como que pasáis de comprarlas. Las miráis directamente por internet. Esta es una revista que sale cada dos meses. ¿De acuerdo? Tiene un precio de 13 euros. Y estoy hablando de la revista de car and driver. Car and driver. Significa el coche y conductor. ¿De acuerdo? Para los de la LOXE. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el Maserati Y-Kale. Que, bueno, son revistas que, bueno, pueden llamar la atención por la portada. Pero, bueno, realmente tampoco la gente prefiere mirarlo por internet. ¿Qué te voy a decir? ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de revistas que, bueno, que también tiene un precio de 3 euritos. O sea, es una ventaja con otro tipo de revistas. Pero, bueno, tanto las páginas como 98 páginas. O la que yo creo que está bastante bien. Yo que sé, es una revista pues para entretenerte. Un montón de fotos. ¿Ves? Ahí tenéis. Y bueno, básicamente, pues si yo sé, si tenéis algún familiar en el hospital que dice, oye, tráeme algo de lectura. Pues le llevas eso y quedas genial. Luego hay esta otra, esta otra revista que nos habla un poquito de, bueno, el mundo medieval en catalán. Es una revista totalmente en catalán. Y me trae buenos recuerdos porque se titula el siglo XV en Bésalú. En Bésalú, yo cuando era pequeño, mis papás tenían... Bésalú es un pueblecito que está al lado de beuda, está al lado de bañolas. Y mis papás cuando eran pequeños tenían una casa alquilada. Evidentemente ya no la tengo, pero bueno, pasé toda mi infancia en Bésalú. Y bueno, es una revista totalmente en catalán. Pues que luego le echaré un ojo porque mira, me trae buenos recuerdos, ¿no? Estuve, mis papás pues me dejaban en verano y ellos iban a trabajar y yo me quedaba con mi abuela. Porque claro, yo como el colegio acababa antes de que mis papás se acabaran de trabajar, pues me dejaban ahí con mi abuela. Me quedaba todo el verano y bueno, pues era una segunda residencia. Y bueno, pues esta revista tiene un precio de 6 euros. Creo que la han cubierto un poquito, pero bueno, yo como simplemente le echaré un ojito, pues mira, pues para... Y luego también un montón de fotos, un montón de cosas interesantes. Referente al mundo medieval, ¿de acuerdo? Luego esta otra revista que yo creo que ya me la habían traído anteriormente, pero me la volven a enviar. Es una revista, simplemente lo hacen pues para facturar, simplemente. Ah, no, pensaba que... Hostia, me he quedado así un poco loco porque pensaba que no se estaba grabando, ¿no? Digo, hostia, digo, he estado aquí charrán, he estado aquí hablando y pensaba que no se estaba grabando. Hostia, digo, madre mía, volví a empezar desde el principio. Pues bueno, pues esta revista, yo creo que ya me la habían traído anteriormente, se llama Más Allá Monográfico. Más Allá Monográfico, con un precio de 6 euros. Y bueno, son de estas revistas que, bueno, pues son interesantes, pero bueno, ya se han devuelto una vez, se han devuelto dos veces, se la vuelven a enviar. Y bueno, pues lo digo por si a alguien le interesa, pues el misterio de Egipto, dice, los mejores reportajes del Más Allá. Y dice, la civilización que vino de las estrellas. Bueno, pues aquí tenéis la revista Más Allá, que ya te digo, ya es una segunda redicción. Ya yo creo que en su momento yo la devolví, pero, bueno, pues la vuelven a enviar. O sea, yo, ¿qué quieres hacer? Pues, oye, tal y como me lo traes, lo vuelvo a devolver. Igual que esta, esta otra, que nos habla de Clio, la revista Clio, es especial en Clio Guerras. La Segunda Guerra Mundial. Es una revista que tiene un precio de, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? 6 euros también. ¿Ves? Toda la revista que envuelven a enviar, simplemente lo hacen porque tienen un alto coste. Un alto coste, pues lo hacen para ingresos, o sea, para facturar mucho, para facturar mucho, porque, bueno, pues ellos lo tienen ahí aburridas en el almacén y ellos pues lo vuelven a enviar. Así que, bueno, pues, lo que toca. Y, bueno, pues es una revista que habla de la Segunda Guerra Mundial, con unas 96 páginas. Y, bueno, pues, más que nada que, tal, este tipo de revistas, tal y como me las traen, las devuelvo. Porque, realmente, ya sé de qué, de qué picoquean. Ah, y tengo que decir una cosa. Ayer comenté que llevo, llevo 10 años en el kiosco. No es que llevara 10 años, es que yo voy por temporadas, porque hay gente que dice, no, es que hace un año que te sigo y ya desde el año pasado dice que llevas 10 años. Me corrijo. Yo cuando empiezo un año, empiezo el año décimo o el año noveno, ¿de acuerdo? No es aquello de, tal, esto llevaré 10 años. No, esto es simplemente, pues, para que me entendáis, ¿no? O sea, yo ahora mismo llevo 9 años en el kiosco. 9 años. Porque representa que no he empezado la temporada 10 del kiosco, ¿de acuerdo? Como la de Anatomía de Grey, pues, esto es lo mismo. En junio, en junio haré 10 años, empezará la décima temporada que yo esté aquí en el kiosco. Por eso, no es que me saque más años ni me ponga más. Es simplemente por el hecho de que cuando yo empiezo en junio, el décimo año, pues, empieza el comienzo de un año entero, ¿sabes? Eso es lo que, como, no sé si va a haber inspirado, pero bueno, yo lo digo y lo habéis inspirado bien. Y si os no, pues, mira, bye, bye. Otra revista que, bueno, también tiene un precio de 5 euros, es la revista de vivir en el campo. Vivir en el campo. Pues, esta es una revista de interiorismo, pero para gente que tiene, al igual, pues, una casa ahí a lo bestia, una masilla, una cosa de estas, y nos habla un poquito, nos da bastantes ideas, un referente a, pues, si tuvieras una casa en el campo. Una casa en el campo, pues, para con, con, con todo tipo de, eh, ¿ves? Ahí tenéis un montón de fotos, un montón de ideas. No es que así llame mucho la atención esta revista, porque tal y como viene, se va, pero bueno, que de tanto en tanto, alguna vez, antes de que yo la devuelva, me la preguntan, oye, ¿tienes una, algo del campo? Yo tengo ovejas, pero, bueno, en serio, ¿no? Vivir en el campo. Y luego la última revista que me han traído hoy, revistas, es otra revista que también, eh, es el de interiorismo, de decoración, que se titula, bueno, de hecho, ya había salido con anterioridad, porque incluso veo aquí, ¿ves? Aquí donde tiene que haber el número, esto, esto lo debe haber puesto algún otro compañero, y lo debe de haber devuelto, o sea, que es una revista de decoración, cocinas y baños de casa viva. Mira, digo, esto tiene un precio de 5 euros, y esta ya había salido otra vez, pero bueno, que por lo menos podrían haber quitado la etiqueta, pero bueno, que más que nada, ya afana y abierta al salón, diseño y orden en el baño. Pues bueno, son revistas de decoración que van saliendo de tanto en tanto, y como se ve que tienen poca salida, pues la vuelven a enviar. Y la única revista que me han traído para los peques, es una revista nueva, no es una revista nueva, es la revista Playmobil Fantasy, que es esta de aquí, que lleva una princesita, lleva una princesita, para, luego también para cambiar el vestido, y luego también tiene unos rotuladores, unos rotuladores de, pues para pintar, para pintar el vestidito, y esta revista tiene un precio de 5,99 euros, en la revista Playmobil Fantasy Pink, de hecho lo ponía así en el albarán, así que bueno, pues ya la tienes a la venta, luego aparte adquiriendo esta, pues para dibujar, pintar, etc. Colecciones, colecciones, vamos a empezar con los coleccionables, que me han traído bastantes, los tengo todos aquí metidos, aquí arriba, evidentemente, bueno, pues ya sabéis que hay un poco de todo, un poco de todo, hay coleccionables que al igual te gustarán, al igual no te gustarán, al igual pasarán de todo, pero bueno, como estás en mi vídeo, pues me toca enseñarlos, y ya está. Mi amiga Jessica, mi amiga Jessica, que bueno, de hecho ya no son clientes, cuando llevan ya tanto tiempo conmigo, ya pasan de ser clientes a ser amigos, por eso digo que mi amiga Jessica, pues normalmente empezó a hacer la colección de joyas literarias, esta entrega es doble, esta entrega es doble, hay dos libritos, y tiene un precio de 12,49, y son, 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 volumen 1 y volumen 2, y esto es una pequeña, son libritos que se pueden leer, y ella, pues como que, bueno, es una colección que, para hacer una pequeña enciclopedia, enciclopedia de clásicos, ¿de acuerdo? y esto tiene, pues ya digo que es el número 80 y el doble, aquí tiene, y esta amiga Jessica empezaba a hacer esto, y luego se enteró que había los cuentos en miniatura, y luego dijo, oye, también me quiero apuntar a hacer la colección de esta, pues bueno, aquí tenemos también, es lo mismo de esto, el mismo tamaño, pero los cuentos de Disney, cuentos de Disney con un preza de 6,99, y este es el número 16, ¿de acuerdo? y esto, pues luego le haré una foto, y se lo enviaré a Jessica, pues para que venga a recogerlo, evidentemente, eh, colección de montajes de coches, colección de montajes de coches, tenemos dos, eh, tenemos el Volkswagen Skarabajo, número 87, de mi amigo Josep, que bueno, tiene un precio de 11,99, y esto, el hombre ya está deseando, ya, o sea, ya está intentando, a ver que, para que os hagáis una idea, si le llego a traer los 13 números, que quedan, pues el tío, encantado de la vida, pero claro, como sabe que son 100 números, pues, a raíz de 11,99 cada uno, pues imaginaos, ¿no? pues estaréis montando el cochecito, que es un coche de escarabajo, es un Volkswagen Skarabajo, escala 1,8, que significa un centímetro del coche, en pequeño, equivale a 8 centímetros en grande, así que bueno, pues aquí, luego le haré la foto, y se la enviaré a mi amigo Josep, para que venga a recogerlo, cuando él quiera, y otra colección que está haciendo, otro amigo mío, es la colección del Seat 600, el Seat 600, y bueno, pues es, bueno, otro coche, otra entrega, cada dos semanas, y como el señor está haciendo la colección, de tanto en tanto, la distribuidora, o las editoras, hacen regalitos, regalitos, como en este caso, una libreta, una libretita así, que es totalmente gratis, que no se la compro, pero bueno, que más que nada, porque, sabes cómo, son premios de filialización, es decir, ya que estás haciendo la colección, está completa, pues que menos que la editorial, esta, que la editorial es Salvat, pues de tanto en tanto, te va enviando regalos, para agradecerte, tu conformidad, y tu, bueno, que, porque estás haciendo la colección con ellos, ya está, con un regalito, que son totalmente gratis, esto lo voy a dejar, aquí arriba, vale, y vamos a seguir, con otra colección, bueno, yo tengo también, otro amigo, otro amigo, que se llama Pablo, y mi amigo Pablo, pues me encontró un día, por Guadalapop, y me dijo, que bueno, que le interesaba mucho, la colección de, de los países del mundo, los países del mundo, yo creo que este ya había salido, pero yo creo que no, ahora sí que estoy dudoso, yo estoy dudoso, porque como a veces repiten, yo creo que no, yo creo que no, porque es el número 59, y habla de países del mundo, y cada dos semanas, sale un tomo así, de tapadura, con un montón de, bueno, pues un montón de, de fotos, y un montón de, cositas básicas, sobre, referente al Caribe, en este caso, este es el número 59, mi amigo Pablo, pues me dijo, oye, venmelos guardando todos, y cuando tengas, un montón, me los envías, y así que bueno, pues aquí lo tienes aquí, ven, hay un montón de fotos, aquí detrás, y yo, tal como me dijo, mi amigo Pablo, yo se los voy guardando, este es el número 59, ahí lo tenéis, este, lo de aquí, tienda, y este, y este, vale, más cosita, más cosita, y así como sale, quería hacer la colección de los, este se lo guardo, o no se lo guardo, este se lo guardo, pero este, para todo, sí, este también se lo guardaré, tal como me dijo, mi amigo Pablo, lo que le guardaré a los países del mundo, la colección de, 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 ya te lo diré, ya te lo diré, hoy, de National Geographic, pues también me dijo que, los videojuegos legendarios, algunos, que son unos libritos, así de tapadura, que ahora uno vale 10,99, me dijo, venmelos guardando algunos, y ya te los iré pidiendo, aquí tenemos Monkey Island, de Guy Bush Tribute, que era un personaje, que salía en este, en este videojuego, que era, pues si juntas una llave, con una pelota, se forma otra figurita, y había que ir haciendo, era una aventura, una aventura gráfica, que salieron como tres o cuatro, la saga de Monkey Island, y a mí, pues me, bueno, pues a mí me encantaba esto, ¿no? Y bueno, pues esto, me imagino que tratará, de cómo se hizo el, el videojuego, cómo, cómo empezó, y cómo se desarrolló, fotos, etcétera, etcétera, de acuerdo, y este se lo voy a guardar, porque los temas que he apuntado, en el número, ah no, este no, este no, este no, esto no lo quiere, pero bueno, esto yo lo pondré a la venta, y ya está, vale, se llama, de demás colecciones, Flash Gordon, Flash Gordon, tengo la suerte, tengo la suerte, de que, bueno, pues se ve cae un señor, que de tanto en tanto viene, y no sé si la va a ser completa, pero bueno, de momento me está cogiendo a mí, todos los números, así que no, hasta que, hasta que él se canse, y bueno, también otra colección, que me trajeron hoy, en la colección de Alejandro Dumas, que empezó muy fuerte, y se ha ido diluyendo, poco a poco, hasta que no se venda absolutamente nada, pero bueno, como me lo van trayendo, yo lo sigo poniendo por Guadapoc, lo pongo por Vinter, y si a alguien le interesa, pues mira, ya lo puede comprar, de acuerdo, es la colección esta, son libros, libros bastante gruesos, con unas buenas ilustraciones, y grabados, de Planeta Agustín, de acuerdo, esta entrega, es la número, la entrega número 8, 8, que tampoco, ya quiero que sea una cosa, que llevemos, la entrega de un número 50, o, a ver, que me refiero, que esta colección, empezó muy fuerte, y se ha ido, pues diluyendo, hasta que apenas, me lo piden, no, son, pues las grandes obras literarias, de Alejandro Dumas, de acuerdo, así en Taparura, y bueno, pues, con un precio, de 12,99, yo, mira, pues, que yo no lo venga, no significa, que en otra punta, de España, haya alguien, que esté haciendo, la colección completa, que es muy, muy loable, y muy agradecido, pero bueno, que esto, bueno, pues esto va como va, temas, temas, vuelvo a enseñar, la colección, dragones y mazmorras, dragones y mazmorras, en la entrega número 15, al precio de 9,99, y vuelven a sacar, otra vez, dados, dado, y bueno, otra vez dado, pues esto es un juego de rol, que ya sabes que esto, pues, de hecho, tengo la fuente, hay otro chico, que se llama Marc, que me dijo que quería guardar, que se lo guardas hasta el número 20, así que bueno, este es el número 15, y pues, más que nada, que lo sepáis, yo esto lo voy a dejar por aquí, guardadito, guardar esto, ahí está, otra colección, otra colección, que también el señor está deseando que se acabe ya, porque de hecho está haciendo tres colecciones, en lugar de hacer una, ¿cuál es? la de Federico García Lorca, grandes obras literarias de Federico García Lorca, en el número 28, creo que hay 30 números, lo que pasa es que este señor está haciendo tres colecciones a la vez, y claro, cada número vale 9,99, imaginaos la pasta que se está dejando, pero bueno, a mí me dijo que le guardase tres, porque se ve que una vez para él, otro para su hermano, y otro para un amigo, y luego me imagino que pasan cuentas, pero bueno, aquí tenemos la entrega de la editorial Gredos, estrella de junio, que es prosa, y bueno, pues es el número 28, y ya me dijo, ya me envió un mensaje, que me dijo, que sabes si quedan muchos para acabar, que es una pasta, o sea yo, a ver yo, como vendedor, ojalá no fueran 30, fueran 60, pero bueno, tengo que reconocer que es una persona mayor, y me imagino que tendrá una pensión bastante reducida, y hoy, pues dejarse 30 euros cada semana, a ver que es para él, que no le obligo, pero bueno, que es una cosa, es una pasta, no? más colecciones, colección de las naves de las guerras de las galaxias, esta es una colección, de que salen todas las maquetas, no, no maquetas, sí, maquetas, de todas las naves, de las películas de las guerras de las galaxias, que a la entrega, tiene un precio de 18,99, y este es el número 52, y bueno, pues salen todas las máquinas, y uno de los transportes, máquinas, transportes, naves, naves terrestres, aéreas, y marítimas, de acuerdo, y esto pues también tengo las flotas, que hay un señor que la está haciendo, así que después del vídeo, le haré una foto, y se la enviaré, a ver cuándo quiere venir a buscarlo, que tenemos las naves de las guerras de las galaxias, y lo dejo por aquí, guardadito, ahí está, más colecciones, las últimas tres colecciones que han salido, es la colección de crochet creativo, con un ovido de lana, número 34, estoy mirando muchas veces a la acera, porque como hace un tiempo bastante frío, de hecho me he tapado hoy, me he tapado mal, porque mi mujer me dijo, tápate mañana, que mañana bajan las temperaturas, y normalmente en el kiosco tendrás frío, bueno, pues se nota, se nota que han bajado las temperaturas, pero bueno, yo, que normalmente iba con manga corta, pero bueno, me he tenido que volver a vestir, entre comillas, porque, bueno, tampoco, y aquí tenemos la colección de crochet creativo, en la entrega número 34, por su hijo 99, un ovido de lana, pues para los que les gustan hacer, cancillos, esto lo dejo aquí, guardadito, con los otros, otros tantos, más colecciones, colección de Disney, mis primeros amigos, de Disney, hablamos de Juanito, ¿quién es Juanito? Si no lo sabes quién es Juanito, Juanito era un sobrino, un sobrino del Pato Donald, es este de aquí, madre de Juanito, y esto simplemente, pues es una colección, pues para los pequeños, que cada entrega tiene un precio de 9,99, y es de Planeta de los Cines, ¿de acuerdo? Y esto simplemente, pues dice, la colaboración, la colaboración, cada personaje tiene un tema, un tema concreto, y, por ejemplo, para hacerles entender a los peque, qué significa la palabra, la colaboración, no le vas a decir, por avanzar en esta total, yo me imagino que sale, el Juanito, que creo que habían tres, tres sobrinos, Jaimito, Juanito, Jorjito, y, Periquito, no lo sé, yo creo que habían tres, y estaba el Pato Donald, el Pato Donald, y era el Tío Donald, el Tío Donald, era el ricachón, y bueno, pues estas de entrega, pues sale cada una, pues 9,99, y bueno, pues ya la tenéis a la venta, y la última colección, que creo que ya me la trajeron ayer, en la colección de los audio cuentos, con este personaje, que es la pequeña, aquí sí, que ya no sé, ni cómo se llama, porque no, ya hace tiempo que vi, hace tiempo que vi la película, que se titula, Ralph Rompe Internet, y sale la figurita de la nena, que bueno, ya sabéis que se pone encima de un altavoz, y nos cuenta el cuento de Ralph Rompe Internet, y ya está gente, no hay más, yo creo que ha sido un vídeo bastante, bastante completito, ha habido alguna revista, no muchas, pero bueno, es lo que hay, y luego la mayoría, pues colecciones, de acuerdo, nada más, si te ha gustado, te agradecería que me dejaras aquí abajo, un buen like, cualquier comentario, siempre será bien recibido, y pues nada, voy a hacer las fotitos, para la gente de las colecciones, para que vengan hoy a buscar, y felicidades de nuevo, si eres un chico que me está viendo, pues cómprale una rosa, a tu amada, a tu novia, a tu amiga, a quien te dé la gana, pero cómprasela, y si eres una chica, y tienes pareja, pues oye, pues un librito también estará bien, sobre todo si eres de aquí, de Barcelona, de Cataluña, también os digo una cosa, este tipo de celebraciones, son un poco materialistas, en el sentido de que, si en un momento dado, yo le quiero comprar una rosa a mi mujer, no tiene por qué ser el día de San Jordi, hoy es un día clave, pero yo, entiendes, yo si se la quiero comprar, y se la compro, pues se la compro cualquier día del año, no necesita, no es necesario, que sea el día de San Jordi, es lo normal hoy, en todo Barcelona, y en todo Cataluña, pero, son fiestas un poco, pues para que la gente gaste, y nada más gente, lo he dicho, aquí tenéis un servidor, cualquier comentario, como siempre digo, aquí tenéis, aquí me tenéis, y pues nada, nos veremos mañana, ya mañana ya volverá a salir la revista, hola, lecturas de semana, etcétera, 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 vale, un besito, y nos vemos mañana, hasta luego. ¡Gracias!